Muy buenas chavales, aquí Cremelo y estamos en Rainbow Six, amigos Viene después de casi un año un tier list, ¿vale? Hace cosa de un año, teníamos justamente por aquí, ¿vale? Hace, bueno, un caso de un año, nueve meses, ¿vale? Hicimos un tier list de los mejores operadores del año 7, bla, bla, bla Pues hoy vamos a hacer los, en este caso el tier list de los mejores operadores del año 8 Estaba todo actualizado, así que está perfecto He incluido una categoría más, así que, amigos, a darle Pero antes, amigos, mirad, escuchad esto ¡Eh, tremendo temardo, ¿eh? ¡Arriba corrido! ¡Tremendo temardo, ¿eh? Mamá mía, está muy guapo, la verdad, gente, no me engañaros Cuando he escuchado el nuevo David Cerrap, aquí con mi amigo El Peso Pluma Literalmente he dicho, bueno, sin más, me faltaba, me ha faltado algo en la canción La verdad, me ha faltado un... ¿Cómo decirlo? Un cambio de ritmo, algo de que dijeras, hostia, aquí ha pegado bastante Pero no, se ha mantenido siempre por el mismo este Y digo, bueno, sin más Pero ahora llevo escuchando un ratillo Y yo te digo, hostia, digo, está bien guapete, tío Está, está, está post-central, la verdad, así que, bueno Se ha convertido en una canción que, de momento, le he dado me gusta en el Spotify Así que, de momento, ya la tengo en mi lista de canciones ahí que me gustan No digo nada Pero, bueno, amigos, después de este pequeño corrido Vamos a ir directamente a todo esto Vale, como veis, tenemos varias categorías La S es la más top Y la Kien es un personaje que no lo utiliza ni su padre ¿Vale? Así que vamos a empezar por orden De momento, bueno, vamos a poner todo esto un poco a voleo de primeras ¿Vale? Para ir quitando y tal Pero, bueno, de momento, vamos a poner a este A Ace, vamos a ponerlo en el tier A, a Alevei Esto es a personal, ¿vale? Gente, esto es un poco a personal Así que, como es a personal Pues, justamente, vamos a ir Pues, a ponerlo que me diera gana a mí Esta, de verdad A, sin más En una B Vale, yo creo que B va a ser como intermedio, yo creo ¿Vale? A Zami, vamos a ponerlo de momento aquí arriba Aunque esto está sujeto a cambios, vale Bandit Sin más, C, vamos a ponerlo Blackbeard Bueno, vamos a poner un D Bleach Vale, D, en este caso de C hacia abajo Es, digamos, pochillo O bueno, sin más, ¿no? Operadores como tal Que, bueno, están ahí, hacen su función Y sin más Bleach, venga, voy a ponerlo aquí, la verdad Vale, un Buck, un Buck es bueno Vamos a ponerlo en B Un Capita Sao, Capita Sao Venga, arriba, un Castle, Castle, Castle A ver, no voy a justificar tampoco Todos los Operadores, aunque puede ser que sí que Que de alguno sí que lo haga Vale, por ejemplo, Castle, me parece Un personaje que Su habilidad es útil, pero a veces Muy inútil, porque se rompe Con mirarlo, vale, vamos a ponerlo en B La verdad, porque, bueno, sin más Caveira Caveira Caveira, la verdad Caveira es un personaje que De primeras mete bastante miedo Pero es un personaje que Como lo juegues Contra un equipo No va a hacer demasiado Pero bueno, voy a ponerlo en B Una Clash Personalmente ¿Quién usa Clash, tío? ¿Qué coño? ¿Qué cojones sucia? Usa Clash Doc Pues lo voy a poner Por aquí La verdad Luego, gente, vamos a hacer una pequeña Comparación De lo que he hecho en este caso En 2023 Y lo que hice en 2022 A ver si coincido ¿Vale? En este caso Yo voy a hacer esto Estoy haciendo esto Con respecto a personajes Que a mí me gustan Personajes que yo utilizo Personajes que son una castaña ¿Vale? Por ejemplo Blackbird es un personaje Que yo como tal he utilizado muchísimo Igual que Doc Pero considero que dentro del meta Como que Sin más, la verdad En plan Para que vas a tener un Doc Puedo tener una Thunderbird ¿Sabes? Por ejemplo Doc Aevi Vamos a ponerlo en C Aunque los semiautomáticos Están bastante rotos Vamos a ponerlo en C La verdad Un Echo Un Echo Pero todo aquí en el Tier Ese vamos a poner como personajes rotos Que esto que digas Los mejores personajes ¿Vale? Y de hecho Ahí voy a coger Solamente a dos operadores Atacante y defensor No voy a coger más ¿Vale? Un atacante y un defensor Vale Un Echo Vamos a ponerlo ¿Y por qué voy a hacer que cabeira? No, cabeira incluso en C O en D La verdad No, voy a abrirlo en D Sin más Una Ela Por aquí Fenrir Uff Uff Bueno, esto voy a dejarlo para el final Vamos a dejarlo para el final Para tener ya todos En cuenta Una finca Un B Un Flores Un Flores Un Flores es bastante bueno Mira, vamos a hacerlo así Voy a poner en el En A Para secar Si pongo en el A Yo tengo que meter mucho más aquí Claro Flores ¿Qué pasa? Gente Flores es un personaje muy bueno, tío Aunque está muy infravalorado ¿Por qué? Porque igual la mayoría de la gente Se cree que Flores está hecho para matar Para... Literalmente para eso Para matar Y está hecho literalmente para romper Un montonazo de cosas, tío Lo malo Que no siempre es bueno utilizarlo Y como no siempre es bueno utilizarlo La gente que lo utiliza En la mayoría de los casos Es como que se queda sin utilizar Al 100% de seguridad ¿Por qué es así? ¿Por qué? Porque está hecho para romper Que es unos alambres Que te pueden joder mucho Unas cámaras de maestro Unos melusis Unos escudos Si no hay nada de estos Como... Bueno, ¿y ahora qué? Literal, vale Pasa mucho Una Frost Frost Vamos a ponerlo en C Un Fuze Un Fuze Es un pequeño Gran hijo de perrilla La verdad Vale, un Glass Glass Para aquí abajo La verdad Eh... Goyo Goyo va a ponerlo en C Aunque es bastante útil Pero lo pondría por aquí Vale, no quiero saturar Green Uf, vamos a primero con Grislock Grislock va a poner en C Vamos a poner aquí La verdad En Noma justamente arriba Es que cuando yo por ejemplo Pienso en Grislock Pienso en Nomad Vale, porque al final son Dos personajes que cortan rotaciones Ahora, ¿qué personaje mejor para cortar rotaciones? Una Grislock o una Nomad Una Nomad me parece bastante mejor La verdad Pero el hecho de que puedes poner la trampa Cuando te dé la gana Eh... Tienen que destruirla O tienen que comérsela Y además se escucha bastante cuando se la comen Y en fin Te... Te avisa como tal ¿Vale? Con una Grislock Nada, pasas por encima Te vas pinchando Pero poco más La verdad no hace mucho Vale, Ivana Eh... Vamos a ponerla por aquí Eh... Green, Green, Green Vale Green es un personaje como tal Ahora se va a empezar a utilizar bastante más Pero No por su habilidad como tal Más que nada por su armamento Es un personaje rápido Es un personaje que A ver, para los Entry Fraggers Le va a encantar este personaje La verdad Lo he dicho Tiene bastante movilidad Tiene buen armamento Y su habilidad Pues sin más Vamos a ponerla en C La verdad Una Iana Eh... Iana Vamos a ponerlo como Por aquí Lo voy a decir antes Gente Para mí el Tier A ¿Vale? Es el Tier Digamos El que se suele utilizar O sea, personajes que como que Se van a utilizar casi siempre ¿Sabes? De momento estamos Hemos puesto a Is A Aruni A Azami Y a Iana Personajes que como Es como Pueden estar en tu equipo Perfectamente Siempre ¿Sabes? Iku Joder, esto es un poco Personalmente La verdad Sorry Sorry Pero Sorry La verdad Eh... Sí, en competitivo Se utiliza muchísimo En Proliga Bueno, en Proliga En la Major se utiliza En el Invitation Se utiliza muchísimo Hoy en día En el juego casual Y con esto Lo digo siempre En el juego de casuales Ranked Un Ranked No coge a Iku Ni su padre La verdad Personalmente Es así Un poquito Es así Vale Si no te acuerdas conmigo Bueno, no pasa nada Amigos Estamos aquí para tener una opinión Eh... Bueno, tanto diferente Como una muy parecida Incluso la misma ¿Vale? Si no te acuerdas Pues lo comentas Caramelo Mira, pues yo hubiera cambiado Este por este Pues puede ser La verdad Puede ser Tienes razón Ahora pensando en un frío Tienes razón Vale, un chacalino Un chacalino Vamos a ponerlo Una B Bastante buena Jager Vamos a poner Jager aquí Ya que pensamos en Jager Pensamos en Wamai Venga, ponemos también a estos dos Si tuviera que decir De cuál de los dos Es decir De uno encima de otro Al igual que he dicho Vale, no más y grislo Uno arriba, otro abajo Vale, si tuviera que decidir Entre Jager y Wamai Diría que Jager va abajo Y Wamai arriba Me parece bastante mejor Wamai Personalmente Me gusta mucho más el armamento La habilidad que puedes poner Que te dé la gana Que puedas parar Más granadas De ciertas posiciones Me gusta mucho más eso Kaiz Kaiz actualmente Es como un personaje Que tiene que estar En todas las partidas Prácticamente Vamos a ponerlo Tierra Tierra Este Es bueno Pero sin más La verdad Lo digo personalmente Me gusta mucho Tanto Glass Como Kali Pero sin más Que sigue Tiene una función Que tal Vale Capkan Pues mira Si este Capkan Hubiera sido O si este Tierly Hubiera sido Hace un par de meses Con los cambios estos Que le han hecho De la mira y tal Te lo hubiera puesto Sin duda En A O incluso en S Ahora Guau Es que literalmente Le quitaron la mira 1.5 No lo juego Literal No lo juego Bueno Ya veremos Lo siento mucho Pero por mucho que le hagan Siempre va a estar Como muy arriba La verdad En el Tier Leon La verdad es que hace tiempo Que no veo jugar un Leon No me engañan O sea Hace mucho tiempo Que no veo jugar un Leon Eh tú Si tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga select Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Y cuando se ha jugado Sin más Vamos a ponerlo en C De verdad De hecho aquí podemos cambiarlo Puedo poner un MEG MEG Vale Una Vamos a poner aquí Una locura Una locura Una locura Sin más Positivo Sin más Negativo Vale Personajes Que Podrían Usarse Siempre Vale Vamos a poner la locura Así Un maestro Sin más positivo Yo creo Un Maverick Buena esta Buena esta Un Maverick Pero esto Un error por mi parte Y esto lo confieso Cuando hice La guía esta De mejores Breacher como tal O mejores Heartbreacher Heartbreacher No me engañaron No pensé en absoluto En el Maverick Porque mi idea era de hacer La guía entre Los Heartbreachers Como tal Gordos Vale Que en este caso eran Tanto Thermite Como es Como Ivana Pero si es cierto Que Maverick puede hacer La misma función Bueno no Puede hacer una función Muy parecida Vale Aunque bueno Lo dejé fuera Y me arrepiento Tendré que haberlo incluido Tienes razón La verdad Vale Maverick Estoy pensando Vale Si yo mismo lo pongo aquí Digo vale Personajes que podrían Usarse siempre En mapas en los que Este personaje Da igual Entonces lo pongo aquí La verdad Vale Melusi Sin más Voy a ponerlo Sin más Amira La verdad Porque es un personaje Que podría usarse siempre Es un personaje Que podría usarse siempre Pero tiene muchos counters Y depende del mapa Depende de mil cosas La verdad Montaña Montaña Joder Personalmente Sorry Pero me parece una puta locura Montaña solamente Bueno solamente No me parece una locura Antiguamente Cuando los C4 Literalmente eran como ¿Qué es esto? La verdad Creo que me ha rozado algo chicos No pasa nada Sigue avanzando Pero lo siento mucho Soy main montaña Desde la beta Y seguiré siendo así La verdad Bueno a ver A ver a lo que le hacen ahora En la temporada número 4 De este año Que le van a Van a recurrir Todos los escudos Igualmente Como ya he dicho Personajes que podrían usarse siempre Creo que montaña Es un factor Un personaje muy decisivo Para muchas bombas Y muchos ataques Es la diferencia Entre ganar y perder Montaña La verdad Tiene mucha presencia Tiene mucho Ese factor Solo es eso El factor presencia El saber que si hay un montaña Hay que jugar de manera diferente Porque un montaña Te va a estar puseando Va a estar puseando Da igual que estés disparando Da igual Va a pusearte Y vas a tener que retroceder Me parece muy guapo La verdad Me parece muy guapo Mozzi Para que no se utilice Actualmente Sin más Negativo La verdad Sin más La habilidad está bastante bien Sin más La verdad Si no se usa Brapa Pierde puntos En fin No sé Y además Bueno, también te digo Esto lo estoy utilizando mucho Pensándolo mucho En solo Q Vale Es decir Jugando en solitario Si yo me cojo por ejemplo Un Mozzi A ver si con suerte Me miran los drones Saben mis compañeros Cuando hackeo drones Mute Sin más Menos Aunque te digo Sin más Menos Por la habilidad Vale Que está bastante pochilla Por el tema armamento Está muy muy bien La verdad Al igual que es Mozzi Lo pongo en sin más Más Porque su armamento Está bastante guapo Pero es que encima Su habilidad está bastante guapa También Vale Una knock Una knock Una knock Una knock Sin más Más Lo he dicho Este de aquí arriba Lo pondré para el final Vale Un Oryx Si que tiene más copetilla El Oryx Entiendo que sí ¿No? Una osa Una osa Si que la podría poner yo Aquí arriba La verdad Personajes que podrían usarse Siempre Porque Tío Un personaje con Su armamento Que joder Que me encanta El puesto W Tío O sea Cualquier personaje Que tenga el puesto W Doble Es como que ya Solo por eso Es como que va Un poco más arriba Tiene un buen armamento Tiene un buen dispositivo Tiene encima Una buena habilidad Que puedes poner Para campear Joder Como un montaña Pero no es tan exagerado Ni tan roto Vale O sea Pillas una posición Pones el escudo Esa posición es tuya A no ser que te rompan Obviamente Vale Un pulse Sin más Solís Si que la pondría yo Acá arriba Pero es que claro Aquí ya entra el factor El factor Fan La verdad El factor Fanático La verdad Me mola mucho Solís Muy muy guapa Vale Sense Eso Y pasamos directamente Vale De aquí por ejemplo No hay personajes Que yo pondría Aquí abajo En quien La verdad Zor si que la pondría Aquí arriba La verdad Incluso Zor Perdón Es handevil La pondría aquí arriba Un Thatcher Joder Lo siento mucho Pero Con tantos operadores Que hay Y tantas Lo siento mucho Pero con tantos operadores Actualmente Con tantas habilidades Diferentes Para inhibir O desinhibir Mejor dicho Posiciones Thatcher Como que pasa Un segundo plano Que si que es cierto Que es un personaje Que se sigue vetando Muchísimo Tal y cual Pero Entre los personajes Que tienen las pens Personajes que tienen Cosas En este caso Habilidades O armamento Para destruir Ya sea Baterías de bandit Las hertiras de kai Los mutes Todo ese tipo de cosas Tío La verdad Que si Que luego Podrías inhibir Todo demás Pero No se Una twitch Te cumple esa función De sobra Aunque tiene sus contes Tal y cual No se Creo que No lo se Igual se pondría En un sin más plus Un sin más más Sabes Pero si que es cierto Que hay ciertos momentos En los que Hay defensas muy Hors de Muy mierda Vamos a decir así Finamente Hay defensas muy mierdas Y necesitan Justamente de estos Para inhibir Toda la mierda que haya Ahí si que te lo puedo Llegar a comprar La verdad Pero lo he dicho Sin más más Sledge Un personaje Que se podría usar Siempre La verdad El tema de tener Granadas El tema de tener Buen armamento El tema de que Puede destruir Bueno Que sea un software Vale Que sea Un personaje De romper Paredes blandas Mola mucho Thermite Yo lo pondría He puesto por aquí Ivana La verdad Si Una sofia Es decir Más Cero Y mirad que hay Ciertos momentos En los que Cero está muy guapo Pero de normal Funciona así Warden Fíjate Warden Un personaje Que en proliga Bueno en este caso En Major Six Emilia Lo hemos estado viendo En cada partida Al igual que IQ Ahora es como Sin más menos Y lo pongo aquí Porque le tengo cierto Respeto La verdad El personaje Me mola mucho Pero es cierto Que Rara vez El personaje Puede llegar a ser útil Sabéis Porque Lo he dicho Si vas a utilizar Su personaje O el personaje Por el armamento Pídate una Valkiria Y al menos Si tienes cámara Sabes Llegando de Valkiria Vamos a ponerlo Para aquí arriba Vale Una Twitch Lo pondría por aquí Yo creo Una Twitch Lo pondría por aquí Eso de tener Todos esos disparos Infinitos Sin distancia Máxima Si La verdad Y lo he dicho Aquí Lo estoy dudando Entre personajes Que se pueden usar Siempre Y aquí La verdad Pero bueno Vale Un Vigil Rangos bajos Aquí Rangos altos Aquí Un Vigil Rangos altos Tampoco es que Te haga No te va a marcar Ninguna diferencia El Vigil La verdad Personalmente No va a hacer demasiado Con el tema De los drones No bueno No se ve Ya pero ya sabes Que estás ahí Por las interferencias Que hay La Candelas Venga Vamos a poner aquí Thor Sin más arriba Chanca Que le ha metido A Chanca Así de nuevas Si que le ha metido Ah bueno El que dispara más rápido Igual Sin más menos Y Rook Lo siento mucho Tío Y ahora Fenrir Sin más menos Personalmente Me ha decepcionado Muchísimas personas Gente Vale Va a quedar Por aquí Esto Vale Voy a meter Un personaje en ataque Y otro en defensa Justamente En una locura Porque No se Creo que deberían estar Segmentados Como tal Gente Porque he incluido A Rook aquí Por la mira 2.0 Tío Como ya he dicho Esto es un poco Bueno es un poco Es una lista Por y para mi Vale Hecha para mi Y la verdad Tío Eso de que No haya personajes Con miras largas En defensa Me jode bastante Por lo cual Un personaje En defensa Con miras largas Va a ir muy arriba Y además Una mira larga Un arma que Oye Que no es un sistema automático No no Es un MP5 Que está bastante bien Lo siento mucho Pero va aquí arriba Personas que deberíamos Usarse siempre Tenemos a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Tenemos 11 personajes Personaje en ataque Que debería estar O sea Sé que es una locura Personaje en ataque Que digas Este personaje Está ultra broken Es decir Que es una locura Como Como no está más arriba Pero este Igual back Si que podría estar arriba No bueno Si Pillo un sledge Y se puede hacer La misma función Caramelo No llegas al techo Pues saltas amigo Pues saltas con el martillo Que no vea Hay que decirlo todo Vale Personaje en ataque No lo sé Pero personaje en defensa Lo siento mucho Pero ya lo he dicho Soy Soy muy fan De Solís Soy muy fan De Solís La verdad Aunque posiblemente Si no fuese Solís Sería Sería Zami Vale Si no fuera Solís Sería Zami En defensa En ataque En ataque Guau Es que en ataque No sabría decirte Es que ahora mismo Sabéis que pasa Que no me gusta Ningún solo operador En ataque Ni uno Ni uno No me engañaros Tío No me gusta Ni un solo operador En ataque Qué pena Qué rabia Tío Porque Joder Hace un año Te pudiera haber dicho Pero de una Sin pensarlo Sofía Hoy en día No sé No me No sé No voy a parar ninguno La verdad No voy a parar ninguno Porque No puedo pensar En un atacante Que digas Mi personaje favorito Actualmente en ataque No No Vale Vamos a ver La comparación Entre el antes y el después Vale Bueno Aquí lo tengo hecho De diferente Vale Ni para estar acostado Vale Aquí estamos viendo Warden Amaru Blackbeard Una se podría quedar ahí abajo Es cierto A ver No tan arriba como la he puesto yo Es cierto No tan arriba como aquí Es cierto La podría poner aquí abajo Porque total Si tenemos una Sofía Encuentro bastante menos útiles Eso es cierto Están bien Pero Ea Una Knock Aquí sí que he variado Knock ¿Verdad? Sí De estar aún Sin más A estar en Sin más plus Para así decirlo A ver Cabera Castle Eco No sé por qué estaba Lo puso aquí a Eco La verdad No lo sé Aquí ya vamos a ver Los top tier Vale Unos máquinas Ve lo que os dije O sea Tier ese El tier Arriba del todo Una Sofía ¿Por qué? Porque en este momento Era Me hizo Fía a tope Actualmente No me Gusta demasiado La verdad No me gusta demasiado Una top 5 Equipo defensor Bueno Top 5 Y pongo 7 Por ejemplo ¿Sabes? Y tope 5 Atacantes A ver En defensa Un Smoke Bien Guamai Bien Eh Caid Aquí quitaría A Thunderbird Y a la Aquí lo quitaría Sí Sí por cierto Lo quitaría 100% Gente Y atacante Eh Quitaría A Un Jackal Lo quitaría O es que habría Mucho que quitaría La verdad Pero bueno Gente Este ha sido Mi tier list Tendréis abajo El tier list Actualizado Para que podáis Verlo Lo dicho Son personajes Que como ya he dicho Es a A mi propio gusto Mi propia percepción Como tal De tanto Lo que he estado viendo Partida de Gente Me da exactamente igual Jugar contra un Blackbeard La verdad Literalmente Es como Oh vaya Me da exactamente Jugar contra un Dog Contra una caballera Sí Tiene ese factor Miedo Pero si sabéis Que una caballera Cerca Es como Sabiendo que está Ya pierde mucho ¿Sabes? Con tema de Glass Mi forma de jugar Contra esto es Tío Si veo un Glass O si veo una Cali Sé que cuando la Cali dispare Me la voy a comer Me la voy a ir puseando Y la voy a ir ruseando Amigos Sin más Nos vemos justamente Por aquí Nos despedimos Con este corrido Tan bonito Era broma Gente No hay corrido Porque Youtube Me ha metido a Copyright Así que mejor que no ¿Vale? Eh Locan tiene en vuestra cabeza Sigo aquí Pipo 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 pipi Y así ¿Vale? Hasta que acabe Pipo pipi Titoritoritoritori Más o menos ¿Vale? Venga Hasta la próxima Amigos Adiós